Estimada familia de hora con el corazón radio punto com recordemos la infinita misericordia de Jesús al dar libremente su vida por nosotros como gratitud abracemos nuestra cruz de cada día unida a la cruz de Jesús y ayudemos a otros a llevar a su propia cruz. En su infinita misericordia Jesús reveló a su Faustina la coronilla al señor de la divina misericordia tres de la tarde hora en que de su costado bendito y glorioso brotó sangre y agua. Él va a conceder lo que le pidamos de corazón será concedido de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios uno y trino. De manera especial en estos momentos difíciles que vive la humanidad para que Dios siga teniendo infinita misericordia cambie el curso de la historia y nos dé un tiempo prudente para que más almas se puedan salvar por una conversión auténtica. Por eso nos unimos en oración en la coronilla al señor de la divina misericordia. Novena a la misericordia divina la cual Jesús me indicó pusiera por escrito para seguirse como preparación a la fiesta de la misericordia. Comienza el viernes santo palabras de nuestro señor Jesucristo a Sor Faustina. Deseo que durante estos nueve días encamines almas hasta el manantial de mi misericordia para que encuentren allí la fortaleza, el refugio y todas aquellas gracias que necesiten en las penalidades de la vida, especialmente en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón un grupo de almas diferentes y las sumergirás en el océano de mi misericordia y yo conduciré todas esas almas a la mansión de mi padre. Todos los días implorarás a mi padre gracias para esas almas en atención a los méritos de mi amarga pasión. Coronilla al señor de la divina misericordia. Sexto día. Hoy tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños y sumérgelos en mi misericordia. Jesús, tan misericordioso, tú mismo has dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Acoge en la morada de tu compasivísimo corazón a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños. Estas almas llevan a todo el cielo al éxtasis y son las preferidas del Padre Celestial. Son un ramillete perfumado ante el trono de Dios, de cuyo perfume se deleita Dios mismo. Estas almas tienen una morada permanente en tu compasivísimo corazón y cantan sin cesar un himno de amor y misericordia por la eternidad. Padre eterno, mira con misericordia a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús. Estas almas son las más semejantes a tu Hijo. Su fragancia asciende desde la tierra y alcanza tu trono. Padre de misericordia y de toda bondad, te suplico por el amor que tienes por estas almas y el gozo que te proporcionan, bendice al mundo entero para que todas las almas canten juntas las alabanzas de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Coronilla al Señor de la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salta. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo señor nuestro jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo señor nuestro jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Amadísimo Hijo, santo inmortal. Por su amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Letanías de la Divina Misericordia Misericordia Divina Que ninguna mente humana ni angélica puede escrutar En ti confío Misericordia Divina De la cual proviene toda vida y felicidad En ti confío Misericordia Divina Más sublime que los cielos En ti confío Misericordia Divina Manantial de estupendas maravillas En ti confío Misericordia Divina Que abrazas todo el universo En ti confío Misericordia Divina Misericordia Divina Que bajas en la persona del Verbo encarnado En ti confío Misericordia Divina Que brotaste de la llaga abierta del corazón de Jesús En ti confío Misericordia Divina Encerrada en el corazón de Jesús por nosotros y sobre todo por los pecadores En ti confío Misericordia Divina Insondable en la institución de la Eucaristía En ti confío Misericordia Divina Que fundaste la Santa Iglesia En ti confío Misericordia Divina Que instituiste el sacramento del bautismo En ti confío Misericordia Divina Que justificas a través de Jesucristo En ti confío Misericordia Divina Que nos acompañas durante toda la vida En ti confío Misericordia Divina Que nos abrazas especialmente en la hora de la muerte En ti confío Misericordia Divina Que nos das la vida eterna En ti confío Misericordia Divina Que nos sigues en cada instante de nuestra existencia En ti confío Misericordia Divina Que nos proteges del fuego del infierno En ti confío Misericordia Divina Que conviertes a los pecadores endurecidos En ti confío Misericordia Divina Maravilla para los ángeles Incomprensible a los santos En ti confío En ti confío Misericordia Divina Presente en todos los divinos misterios En ti confío Misericordia Divina Que nos rescatas de toda miseria En ti confío Misericordia Divina Que de la nada Nos llamaste a la existencia En ti confío Misericordia Divina Que abrazas todas las obras de tus manos En ti confío Misericordia Divina Que coronas todo lo que existe y existirá En ti confío Misericordia Divina En la que todos estamos sumergidos En ti confío Misericordia Divina Amable consuelo de los corazones heridos En ti confío Misericordia Divina Única esperanza de los desesperados En ti confío Misericordia Divina En la que los corazones descansan Y los atemorizados encuentran la paz En ti confío Misericordia Divina Delicia y éxtasis de los santos En ti confío Misericordia Divina Que inspiras esperanza contra toda esperanza En ti confío Acto de consagración a Jesús Misericordioso Oh Jesús Misericordioso Tu bondad es infinita Y los tesoros de tus gracias Son inagotables Me abandono a tu misericordia Que supera todas tus obras Me consagro eternamente a ti Para vivir bajo los rayos de tu gracia Y de tu amor Que brotaron de tu corazón Traspasado en la cruz Quiero dar a conocer tu misericordia Por medio de las obras de misericordia corporales Y espirituales Especialmente con los pecadores Consolando y asistiendo a los pobres Afligidos y enfermos Mas tú me vas a proteger Como tu propiedad y tu gloria Pues todo lo temo de mi debilidad Y todo lo espero de tu gran misericordia Que toda la humanidad comprenda El abismo sin medida De tu misericordia A fin de que Poniendo toda su esperanza en ella Pueda alcanzarla por toda la eternidad Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén